¡A ver, no se quita bien, amigos, no hay nada, pero... ¡A ver, no hay ganamiento! ¡A ver, no hay ganamiento! ¡A ver, no hay ganamiento! ¡Ya lo quiero! ¡Tiro tanto! ¡A ver, no hay ganamiento! ¿No? ¿No? ¡A ver, no hay ganamiento! 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 ¡Has llegado a la hora de dar un saludo! ¡No hay ganamiento! ¿Cuánto hay tu bolsa? ¿Cuánto hay el carotón? ¿Ya ganas yo? ¡Bit yo, bit yo! ¡Bit yo! ¡Bit yo, bit yo! ¡Bit yo! Gracias. 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 Gracias.